Estamos con la presidencia de Ramón Mestre, Ramón ya ha manifestado que él quiere ser candidato a gobernador en ese contexto, por supuesto, que ahora hay un camino que hay que empezar a recorrer netamente político y una charla hacia adentro, una charla profunda en la cual nosotros como partido queremos buscar lo mejor y que el afiliado pueda tomar la determinación de quién debe ser nuestro representante para la contienda electoral correspondiente y en esa charla, por supuesto, que tenemos que tener altura, tenemos que tener la visión de que el radicalismo es un partido centenario, un partido de muchos años y con muchos líderes políticos, pero también somos parte de una cuestión societaria con el gobierno nacional, que eso también nos deja de ponerlo como horizonte, así que tenemos que prepararnos para todas estas cuestiones y entiendo que debemos ser un partido que lleve candidatos, que presente un candidato y bueno, ojalá que la dirigencia entienda este mensaje y que sepamos ser lo suficientemente inteligentes para poner el candidato que la gente necesita y el que la gente quiere y con eso buscar el recambio que estamos solicitando y que estamos viendo que la sociedad también está manifestando ese recambio que necesitamos para tener la opción y ojalá que así se logre con el conjunto de la gente. ¿Mestre 2019 como radicalismo o como cambiemos? No, no, como radicalismo. Por supuesto que nosotros vamos a estar representando a nuestro partido y por supuesto que después se van a formar de ahí todo lo que conlleve a los socios que tenemos directo, pero la intención nuestra es de que sea el candidato a gobernador Ramón Mestre.